Hola, hola, hoy os traigo un material que tengo preparado desde septiembre, pero que hasta hoy no había laminado y vuelto a recortar. Son las llaves de los pensadores. Las llaves de los pensadores son un total de 20 rutinas que pretenden fomentar la escritura creativa y crítica, bien en grupo o en individual. A la hora de utilizarla sí que es cierto que son un montón, entonces lo más recomendable es empezar de una en una. Por ejemplo, yo siempre empiezo un curso con el alfabeto. Esto significa que si estamos en un proyecto, por ejemplo, de una agencia de viajes, que es lo último que lo hice yo, pues tienen que completar una tabla desde la A a la Z con temas relacionados con el proyecto, la unidad didáctica o lo que estéis viendo. Otra muy típica que realizamos y que no le habíamos dado nombre hasta ahora es la lluvia de ideas o de brainstorming. Simplemente consiste en lanzar un tema y dejarles que fluyan, que den todas ideas sin juzgar ni prejuzgar. Otra muy divertida es la de different uses o usos diferentes que consiste en coger un objeto, por ejemplo, una taza, y darle un montón de usos hasta que se nos agoten las ideas, fomentando así la creatividad. Con la llave de los inventos cogemos tres o cuatro objetos y por equipos o individual tienen que empezar a crear algo que se los ocurra con los inventos escogidos. Esta, por ejemplo, es súper divertida. La profesora lo que tiene que hacer es decir una afirmación ridícula y los alumnos tienen que trabajar juntos para dotarle de sentido. Ejemplo, el calentamiento global solo afecta a los globos. Pues a trabajar para que tenga sentido. Esta es un poquito más difícil. Coges dos objetos que no tienen nada que ver y lo que tienen que hacer los alumnos es buscar las características de cada uno y entre ambos objetos construir uno mejor. Por ejemplo, coges las características de una pizza y de un cojín y empiezas a sacar características de la pizza, 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 del cojín, que son grandes, son blanditos, son calentitos y luego intentas hacer un objeto entre un cojín y una pizza que sea mejor. La llave de la pregunta digamos que es la estructura KWL, la de qué sé, qué quiero saber y qué he aprendido, pero quizás más sencilla. Tú tratas un tema y tienen que proponer cinco preguntas diferentes sobre ese tema. Como veis hay 20 llaves en total y cada una tiene una dificultad diferente y un grado de compromiso y madurez diferente. Yo lo que hago cuando las he utilizado es utilizar dos años, es decir, el ciclo, para emplear las enteras. ¿Dónde podéis encontrar esto? Pues lo tenéis en mi Teachers by Teachers. En un mismo documento tenéis las 40 llaves, 20 en inglés y 20 en castellano. Aparte sí que quiero decir que en Orientación Andújar tenéis cómo emplear cada llave. Ese documento yo no lo he creado porque es que desde Orientación Andújar es plus cuan perfecto, entonces no vamos a repetir cosas que ya están hechas. El material sí que lo creé porque no vi ninguna llave que a mí me gustaran la forma. Entonces esta sí que considero que para mí tiene forma de llave, no esas llaves del siglo XVIII. Así que bueno, espero que os guste y si os animáis a utilizarlas, pues poquito a poco, con paciencia y hasta que no adquieran una llave, no paséis a la siguiente. ¡Hasta luego!